Con el incremento del beneficio del Vale, FISE a 25 soles, más hogares dentro de la concesión de hidrantina pueden acceder a la compra de su balón de gas GLP de manera económica. En esta oportunidad, una beneficiaria del Alto Trujillo, Distrito del Porvenir, nos comenta su experiencia. Estoy agradecida por darme el Vale de Andina y estoy agradecida. Con eso ya tengo mis ahorritos, ya no gasto mucho y ahí hago mis alimentos. Ahora ya tengo la felicidad de comprar porque nos dan a 25 o a 26 y así sin Vale dar 50. 52. Me hago un ahorro ya porque a veces mi negocio que tengo no da, pues para los 50, 52 ya, así ya con el Vale es algo menos. A la fecha, son 115.978 beneficiarios del programa FISE en la Libertad Caja Marca Yancash. Conoce más sobre los requisitos para ser beneficiario, llamando al 945-064-855, 949-064-744. Hidrandina, una empresa del Grupo Distriluz. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Sincronización. Sincronización.